Todas. Lo que se viene ahora, más que un diálogo poético, es un cuadro lírico. En el siguiente momento de nuestro recital, ocupan el escenario Judith María Vera y Samuel Rivarola Álvarez. Interpretan poemas de Pablo Neruda y Alfoncina Storm. Gracias por ver el video. Mis manobras se adelgazan a veces por las huellas de las gavionas en las playas. Collar, cascabel negro para tus manos, suaves como las putas. Y las miro, y las miro lejanas mis palabras. Más que mías, son tuyas. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebria para tus manos, suaves como las uvas. Y las miro, y las miro lejanas mis palabras. Las miro lejanas, más que mías, son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las piedras. Ellas, ellas trepan así, por las paredes húmedas. Eres tú, la culpable de este juego sangriento. Ellas, ellas, están huyendo de mi guarida oscura. Y todo lo llenas tú. Todo lo llenas. Antes que tú. Poblaro, la soledad que hubo más. Y están acostumbradas, más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte. Para que tú me oigas como quiero que me oigas. El llanto de la angustia aún la suele arrastrar. Huracanes, huracanes de sueños. Aún a veces las duro. Escuchas. Otras veces. En mi voz dolorida. Leando de viejas bocas. Sangre de viejas súplicas. Amame. Amame. No me abandones. Amame, compañera. Sígueme. Sígueme aún en esa ola de angustia. Pero se van tiñendo. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú. Todo lo ocupas. Voy haciendo con ellas un collar infinito. Para tus blancas manos, suaves como las humas. Tú me quieres tanca. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea su cena. Que sea su cena. Sobre todas casta. De perfume tenue corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla. Ni una margarita se diga a mi hermana. Tú me quieres tanca. Tú me quieres vive. Tú me quieres casta. Tú que obviste todas las copas a mano. De frutos y nieves los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abajo. Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto. No sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes lámica. Me pretendes nívea. Dios te abarona. Me pretendes casta. Dios te abarona. Húllase a los bosques. Ven a la montaña. Alimenta el cuerpo con la risca amarga. Vive de las rocas. Vive sobre escarchas. Y levante al alma. Y cuando las carnes te sean tornadas. Que cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcovas se quedó enredada. Entonces, buen hombre. Preténdeme blanca. Preténdeme niña. Preténdeme casta. Me gustas cuando callas. Porque estás como un segundo. Me gustas cuando callas. Porque estás como un segundo. Y mi voz. Y mi voz. No te toca. Parece que los ojos. Se te hubieran volado. Y parece que un beso. Te cerrara la boca. Como todas las cosas. Están llenas de mi alma. Emerge de las cosas. Llenas de la alma mía. Mariposa de sueños. Te pareces a mi alma. Y te pareces. A la palabra. Melancolía. Me gustas. Cuando callas. Y estás. Como distante. Y estás como quejándote. Mariposa en arroyo. Y me oyes. Desde lejos. Y mi voz. No te alcanza. Déjame que me calle. Con el silencio tuyo. Déjame. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara. Simple como un anillo. Eres como la noche. Callada y costelada. Tu silencio es de estrellas. Tan dejado. Y sencillo. Sabes. Me gustas como callas. Porque estás. Porque estás como ausente. Distante. Y dolorosa. Como si huyeras un cuarto. Una palabra entonces. Una sonrisa. Basta. Y estoy alegre. Alegre. de que no sea. De. No. Es, no, no o menos. La palabra serán. Por esa vida que arderán sus venas tendrían que amarrarse nuestras vidas Por esas manos hijas de tus manos tendrían que matar las manos mías Por sus ojos abiertos en la tierra veré los tuyos lágrimas un día Yo no lo quiero amado, para que nada nos amarre que no nos una nada Ni la palabra que arrujó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras Ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana Amo el amor de los marineros que besan y se van Dejan una promesa, no vuelven nunca más En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar Amo el amor de los marineros que besan y se van Amor que puede ser eterno o puede ser fugaz Amor divinizado que se acerca Amor divinizado que se va Amor que quiere libertarse para volver a amar Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos Ya no se endulzará junto a ti mi dolor Pero hacia donde vayas llevaré tu mirada Y hacia donde camines llevarás mi dolor Fui tuya, fuiste mío ¿Qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó Fui tuya, fuiste mío Tú serás de la que te ame De la que corte en tu cuerpo lo que he sembrado yo Yo me voy Estoy triste Pero siempre estoy triste Vengo desde tus brazos No sé hacia donde voy Desde tu corazón Me dice adiós un niño Y yo le digo adiós Niña morena y ágil El que hace las frutas El que coja los trigos El que tú eres las algas Hizo tu cuerpo aleje Tus iluminosos ojos Y tu boca que tiene La sonrisa de la Un sol Negro y ansioso Se te arrolla en las hebras De esta negra melena Cuando estiras los brazos Eres la delirante Como en tú de la abeja Como el trigal en el sol La amapola Y el agua Niña morena y ágil Nada Nada hacia ti me acerca Todo de ti me aleja Como del mediodía Tú juegas Con el sol Como con un estero Y él te aleja En los ojos Dos oscuros Levanzos Mi corazón sombrío Te busca sin embargo Y ama tu cuerpo alegre Tu voz Suelta y delgada Eres Eres la delirante Juventud de la abeja Como el trigal Y el sol La amapola Y el agua La amapola ¡Gracias! Dentro del corazón Te arruñaré Con mi canción de amor Y en ese azul Sueño primaria Siempre serás Luz de felicidad Donde Encontraré Tu amor Cuando Me acariciará Tu voz ¡Gracias! 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 Estarás Dentro de mi ilusión Te quemaré Te quemaré Con mi canción De amor En un lugar Dentro del corazón ¡Gracias! Donde Encontraré Tu amor ¡Gracias! 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 Señoras y señores! ¡Gracias! Señoras y señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!